Mira, qué bueno que tocaste el tema, porque sí veo que hubo una gran polémica con ese tema. Fíjate que, pues bueno, yo lo conozco, me invitó a vernos, a platicar. Yo toda la gente que me llama, que quiere verme, con mucho gusto la veo, porque como dicen, no tiene uno nada que esconder. Pero bueno, me reúno con él, platicamos, y me dice, oye, David, ¿podemos tomarnos una foto? Sí, con gusto. Pero bueno, desgraciadamente esta foto le dieron tintes políticos, y bueno, pues ya lo que sabemos, ya mucha gente me dice que estoy... Sí hay que decirlo, platicé con él, y es un buen amigo, de hace ya mucho tiempo. Pero bueno, de eso a ya decir, estamos en X partido, para nada. ¿Todavía no decides con quién podrías buscar, en caso de ser así, una candidatura? Pues mira, ahorita, como lo comenté hace un momento, la situación de, no solamente de mi empresa, sino la de muchas empresas, es difícil. Entonces creo que ahorita lo más importante es abocarnos a nuestros negocios, que con tanto trabajo los va uno construyendo, y con esta situación, y esta baja, yo veo que va a haber una recuperación bastante difícil. Y yo pues ahorita prácticamente estoy abocado a ello.